Odiame por mi edad Porque el rencor quiere menos que el olvido Odiame por mi edad, yo te lo pido Odiame sin medida ni el clemencia Odio, quiero más que indiferencia Porque el rencor quiere menos que el olvido Si tú me odias quedaré yo convencido De que me amaste mujer por insistencia Pero te presenté de acuerdo a la experiencia Que tanto no se odia Lo querido ¡Pensada de llamarte con mi alma destrozada! Comprendo que no vienes porque no quiere Dios Y al ver que inútilmente envío mis palabras Llorando a mi guitarra se dejó oír su voz Y al ver que inútilmente envío mis palabras Llorando a mi guitarra se dejó oír su voz Llora guitarra porque eres mi voz de dolor Grita de nuevo tu nombre si no te escucho Y dile que aún no quiero que aún espero que vuelva Que si no tiene mi amor no tiene consuelo Soy solitario sin su cariño me muero Llorando a mi guitarra Tú que siempre te acercas en todo el mar En mi gran canto Tú que recibes en tu manero mi llanto Yo la guitarra sin nadie irá Volver No puedo verte triste Por el que me matas Tu carita de pena mi dulce amor Me duele tanto el llanto que pude derramar Que se llena de angustia mi corazón Yo supo lo indecible sin tu tristeza No quiero que la duda te haga llorar Hemos jurado amarnos hasta la muerte Y si los muertos son más Después de muertos amaré más Si yo muero primero es tu promesa Sobre de mi cadáver dejar caer Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todo se entere de tu querer Si tú mueres primero Yo te prometo Que escribiré la historia de nuestro amor El conto del alma llena de sentimiento La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón Que bien los cumpleaños Que bien los cumpleaños Que bien los cumpleaños